Me miras diferente, me abrazas y no siento tu color Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, librito de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, librito de siempre tan repetido Ya, ya no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, librito de siempre tan repetido Tú, librito de siempre tan repetido Me da igual Tú, librito de siempre tan repetido Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya, ya no lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual